Desde la ciudad de los vientos, esto es Noticiero Telemundo Chicago a las 5. Ahora la pregunta es, ¿le gusta la idea de que los hispanos tengamos un museo nacional que muestra a todos la cultura y nuestros valores? Pues le cuento que esto podría hacerse realidad. El gobierno federal está iniciando los estudios preliminares para la creación de lo que sería el Museo Nacional Latinoamericano en Washington DC. Es por esto que la comisión a cargo de este proyecto realizará foros en diferentes ciudades, entre ellas Chicago, y así pueden escuchar las opiniones y las sugerencias de usted en nuestra comunidad hispana. Somos una comunidad multinacional, es una familia muy diversa, muy compleja, muy variada, pero dentro de eso hay una profunda riqueza cultural. La obligación nuestra es compartir eso, compartirlo para que nos conozcan en la dimensión verdadera que somos. Y que esto se haga en Washington me parece apropiado, que de ninguna manera lo veo excluyente, con un proyecto bastante similar al nuestro. Precisamente mañana se va a realizar un panel de discusión para analizar la creación del Museo Nacional Latinoamericano. Este panel será a las 9 de la mañana en el Museo de Historia de Chicago, y este está ubicado en el 1601 al norte de la calle Clark. ¡Gracias!